El presidente Rajoy asegura que hay cosas que cambiar y lo hará, pero no será la política económica. Es la primera vez que el presidente del gobierno da a entender qué meterá mano en el Partido Popular porque, asegura, ha entendido el mensaje de los españoles tras el 24M. El anuncio acaba con su discurso inmovilista. Diego Sánchez Bonatarda advierte que ese cambio, además, no será en 24 horas porque a él le gusta pensar y hacer las cosas bien y dice que las televisiones le hacen daño. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mariano Rajoy reconoce que la corrupción ha dañado al Partido Popular pero arremete contra las televisiones por el trato que han hecho de varios de los casos de corrupción que han afectado al Partido Popular. Ha llegado a decir que ha sido un martilleo constante. El presidente del gobierno dice no estar satisfecho con los resultados obtenidos en las elecciones municipales. Dice que cambiará lo que tenga que cambiar dentro del partido pero no su política económica. Por otra parte, Mariano Rajoy dice que abandona finalmente su discurso inmovilista después de que hubiésemos escuchado esta semana a varios de los varones del Partido Popular hacer peticiones para reaccionar ante estos malos resultados. Aunque Mariano Rajoy parece tener bastante claro que en las próximas elecciones, según ha dicho hoy en el Círculo de Economía, se saldrá reelegido como presidente del gobierno. Es evidente que hay cosas que no hemos hecho bien, por lo tanto, hay que tomar nota, hay que analizar profundamente el mensaje que muchos españoles nos han transmitido, aprender de los errores, corregir los defectos y continuar con la tarea que tenemos pendientes. Tenemos cosas que cambiar y lo haremos. Yo creo que hay dos o tres cosas que le han hecho daño al Partido Popular en estas elecciones. En primer lugar, la corrupción. Yo creo que la corrupción y el martilleo continuado de todos los casos, sobre todo en las televisiones, nos ha hecho daño. Pero nos ha hecho daño la corrupción y luego la forma de tratarlo. Que el próximo martes, cuando conozcamos los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social, nos llevaremos una gran alegría, tal y como ocurrió cuando conocimos los datos del mes de abril.